Grupos de asalto del Distrito Militar Occidental de la Federación Rusa ocuparon el pueblo de Maslyutovka cerca de Duretshaya en dirección a Kupyansk. El pequeño pueblo encestó ubicado en una tierra baja y se convirtió en ruinas, pero las fuerzas ucranianas se atrincheraron en ellos y en las alturas cercanas al otro lado del río Oskol, controlando la tierra baja con fuego de artillería y ametralladoras. Al asalto de la fortificación asistieron los combatientes de la compañía Z. Cinco de ellos cruzaron el río Oskol y arrojaron granadas al fuerte, dijo Romanov. Tras fuertes combates, las tropas rusas tomaron la fortaleza y la mantuvieron hasta que la infantería entró en Maslyutovka y sus alrededores. Los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar, pero fue en vano. También apareció un vídeo de cómo los soldados del Sexto Ejército del Distrito Militar Occidental expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania del área de Maslyutovka, región de Kharkiv, incluso con la ayuda de Huadrocopters, informó Razvedo Sol. La aviación de combate continúa atacando las acumulaciones de mano de obra y equipos ucranianos en la dirección de Avdeevka. Ataques aéreos bien dirigidos y devastadores golpearon las posiciones de los militantes ucranianos, provocando grandes pérdidas.